Música Aceite de iguana me voy a echar Aceite de iguana me voy a echar ¿Para qué? Para qué Para moverla así, 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 así Para moverla así, 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 así ¡Mamá! ¡Mamá! Me duelen los brazos Me duelen los brazos Aceite de iguana me voy a echar Aceite de iguana me voy a echar ¿Para qué? Para moverlos así, 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 así. ¡Mamá! Me duelen las piernas. Aceite de iguana me voy a echar. ¿Para qué? Para moverlos así, 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 así. Vamos a moverlos así, 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 así. ¡Mamá! ¡Mamá! Me duele mi cuerpo. Me duele mi cuerpo. Aceite de iguana me voy a echar. Aceite de iguana me voy a echar. ¿Para qué? Para moverlos así, 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 así. ¡Para moverlos así, 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 así! ¡Bravo!